Hola, buenas tardes. ¿Quién anda por ahí? Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Ya veo que se empiezan a conectar. Hola, ¿cómo están? Díganme si me ven bien, si me escuchan. ¿Cómo están este jueves? Estamos a punto de empezar la clase del día de hoy. Cuéntame si has estado haciendo las clases anteriores y cómo te has sentido, cómo te ha ido. Me da mucho gusto que estés aquí conmigo y con Deporte Unam en la clase de yoga de este jueves. Ya veo que ya se están conectando. Si eres la primera vez que practicas yoga conmigo, bienvenida o bienvenido. Si ya tienes videos anteriores practicando, pues también bienvenidos a la clase o a la práctica de yoga del día de hoy. Hoy vamos a trabajar, pues un poquito más fuerte. Vamos a trabajar piernas y bueno, obviamente el abdomen se trabaja todo el tiempo en cada una de las posturas de yoga. Entonces va a estar rica la clase. Vamos a utilizar nada más tapete. Recuerda que es un solo tapete. Yo pongo dos tapetes para que pueda estar moviéndome y ustedes puedan estar observando las posturas. Entonces prepara tu tapete. Invita a cualquier persona que esté ahí contigo a practicar yoga contigo también. Solo necesitas un tapete. Comparte el video para que también llegue a muchas más personas. Y pues bueno, vamos a empezar. Para aquellas personas que es la primera vez que practican yoga o que no saben específicamente qué significa yoga o qué es lo que trabaja yoga. Les recuerdo que yoga o la palabra yoga está en sánscrito y significa unión. Y qué es lo que busca unir justamente la parte física, que realmente la parte física es nuestro vehículo y la parte mental, pensamientos y la parte emocional, la parte que nos permite estar todo el tiempo en contacto con la parte externa, con la parte interna. Entonces lo que queremos es unificar, estar en equilibrio y esa es la razón por la que trabajamos la parte física. La parte física nos ayuda a que nuestra mente, nuestras emociones estén siempre en el centro, siempre en equilibrio. Y claro que la parte, el trabajo físico no es todo o totalmente la práctica de yoga. La práctica de yoga involucra muchas otras cosas como es la meditación, por ejemplo, que es una parte fundamental. Sin embargo, bueno, aquí vamos a estar trabajando la parte física y espero disfrutes. Te recuerdo que siempre que tengas alguna limitante por alguna lesión o alguna enfermedad, es importante que te detengas cuando tú creas que es necesario detenerse. Si hacemos algunas repeticiones o algún ejercicio que consideres que te pueda lastimar, por favor, tómate esas precauciones para que entonces no te lastimes de más. Y todas las posturas, en todas las posturas tienes que estar observando tu cuerpo, por favor, para que no te exijas demasiado. Siempre es importante que una postura de yoga o una práctica de yoga nos rete un poquito, ¿no? Y nos permita ir un poquito más allá de lo que creíamos que podíamos hacer. Sin embargo, trata de estar siempre observando hasta dónde tu cuerpo puede ir, ¿va? Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a empezar la clase de yoga de pie. Hoy vamos a empezar de pie. Entonces, ponte sobre tu tapete. Y vamos a empezar con respiraciones. Entonces, abre tus pies a lo ancho de tu cadera. Esto te permite enraizarte en el piso. Recuerda que siempre la tensión en tu abdomen te va a permitir también ampliar tu capacidad pulmonar. En yoga se respira por la nariz, no por la boca. Entonces, todo el tiempo respiraciones, inhalación y exhalación por la nariz. Bien, entonces, vamos a inhalar empujando en nuestro piso, ombligo hacia adentro, abriendo pecho, llevando brazos por atrás para tener más espacio en toda nuestra caja torácica y que se expanda, ¿ok? Entonces, vamos a inhalar, ombligo hacia adentro para que la cadera no se te vaya hacia atrás y exhalo al centro. Inhalo, 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 abro y exhalo al centro. Recuerda que todas las inhalaciones tienen que ser muy conscientes y el objetivo de esto justamente es que nuestra mente empiece a regresar a nuestro cuerpo, que no esté con preocupaciones o con cualquier cosa que nos permita estar como en el futuro o en el pasado, ¿no? Todo el tiempo estamos aquí. Y seguimos respirando, inhalando profundo, inhalo, 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 exhalo al centro. Otra vez, inhalo, 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 largo y exhalo al centro. Y observa cómo está todo de abrir el pecho, llevo brazos lo más hacia atrás para que mi pecho se expanda y exhalo al centro y exhalo al centro y contraigo todo el tiempo el abdomen para que mi cadera no se vaya hacia atrás y me lastime las lumbares. Exhalo al centro. Una más. Inhalo. Y exhalo al centro. Eso es. Ahora entonces, bajo los brazos, voy a inhalar, llevando pies en punta, brazos hacia arriba, exhalo, bajo, y suelo, llevo brazos hacia arriba. Inhalo, lento, pies en punta, exhalo, suelo, libro de tensión. Inhalo, subo, pies en punta, trata de subir los talones lo más que puedas y exhalo, bajo. Bien. Inhalo, inhalo, arriba, controla para que puedas subir y extender piernas. Exhalo, suelto. Inhalo, arriba, alargo. Exhalo, suelto. Dos más. Inhalo, arriba. Y siente la fuerza en tus muslos. Exhalo, suelto. Inhalo. Y exhalo, sé. Eso es, dejo caer mis manos. Suelto, libero, muevo mi cuerpo hacia el lado y hacia el otro. Ahí tengo mis piernas flexionadas. Si puedo tomar el piso, quédate con tus manos hacia el piso. Si no llego al piso por la flexibilidad, te puedes quedar con manos hacia tus piernas. Y suelta tu cabeza. Respira de manera consciente, recuerda siempre por la nariz, para que vayas alargando y abriendo espacio. Lleva el peso de tu cuerpo hacia los deditos de los pies. Ve lentamente estirando una pierna. Después la otra. Estira una. La otra. Estiro una. Estiro la otra. Y permite que tu cuerpo se vaya alargando conforme los músculos calientan. Estira. Inhalo. Al largo de mi espalda. Sigo con piernas flexionadas. exhalo bajo, inhalo, coloco manos hacia los muslos, alargo espalda, exhalo bajo, y siente la fuerza en tus muslos, inhalo arriba, alargo, exhalo bajo, inhalo arriba, exhalo bajo, exhalo bajo, inhalo, y exhalo, vamos a sentarnos, llevando piernas hacia el frente, descanso mi espalda al piso, abro mis pies a lo ancho de la cadera, llevo pierna derecha arriba, 90 grados, siente la extensión en tu pierna, llevo brazos hacia atrás, bien largos, mantén todo el tiempo la pierna empujando el piso, siente la fuerza en el muslo, inhala, y al exhalar lento, quiero tocar la punta de mi pie, voy abajo inhalando, y exhalo quiero tocar la punta de mi pie, inhalo, exhalo, tres, lentamente, no estamos en automático, exhalo, cuatro, inhalo, y exhalo, cinco, voy arriba, en la siguiente me quedo unos segunditos arriba, trato de tomar la punta, si no llegas a la punta, puedes tomarte de la pierna, y subo, me quedo ahí, respirando, mirar a la punta de mi pie, bajo, bajo pierna, descanso, brazos, acomoda nuevamente tu cadera, empújala hacia el piso, y eleva, pierna izquierda, inhalo, llevo brazos hacia atrás, exhalo, quiero tocar la punta de tu pie, inhalo, exhalo, arriba, inhalo, exhalo, exhalo, no es un movimiento automático, es un movimiento consciente, dos más, arriba, una más, arriba, y me quedo, me quedo arriba, regreso, bajo piernas, acomodo mi espalda, que mis hombros peguen en el piso, acomodo mis manos al piso, voy a inhalar llevando la cadera hacia arriba, despega tu cadera del piso, y si puedes entrelazar, tus dedos, tus manos, brazos bien estirados, y empuja cadera hacia el frente, trata de no estar volteando, tu mirada siempre hacia arriba, y siente la fuerza en el abdomen y en los muslos, los muslos quieren empujar hacia tu rostro, para que el pecho se acerque hacia tu barbilla, mantén la apertura, mantén la fuerza, respira conscientemente, lento, voy bajando lento, suelto, vértebra por vértebra voy bajando, lo último que baja es tu cadera, llevo rodillas hacia el pecho, y hago circulitos hacia un lado, y hacia el otro lado, bien, me mezo adelante y atrás, observa que yo estoy cruzando los pies, para después poderme incorporar al frente, voy al frente, y me pongo de pie, el redondillo, vamos a empezar al frente del tapete, para hacer surya namaskar, o postura de serie de secuencias de saludos al sol, entonces, por atrás, inhala, exhalo por el centro, lentamente, si quieres flexiona tus piernas, lleva manos hacia el piso, medio alza, empuja tus muslos, mira hacia el frente, exhala, voy a plancha, manos al piso, voy atrás, plancha, plancha baja, recarga rodillas al piso, pecho barbilla, cadera arriba, exhala, y mis manos presionan el piso, para no dejarme caer por completo, presiono, empujo el piso para elevar pecho, inhala, y exhala, coloco la punta de mis pies, cadera arriba, y atrás, respira, respira, y vamos a empezar a flexionar piernas ahí, una, y después la otra, respira, y cuando exhalas, quieres acercar más tu abdomen hacia tus muslos, de una forma muy consciente, vas relajando músculos que están en tensión, flexiona ambas piernas, mira al frente, y da un paso largo entre las manos, recuerda que si no llegas con tus manos, con tu pie hacia las manos, puedes dar pasitos al frente, medio alza, empujo hacia adelante, exhalo, me doblo, quiero llegar con mi cabeza cerca del piso, inhalo, subo, abro, exhalo, sento el pecho, una más, inhala, exhalo, me doblo, medio alza, y ve a plancha, plancha baja, recarga rodillas, pecho barbilla al piso, sin dejarte caer, presiona con tus manos al piso, y sube, fuerza de brazos para subir y elevar el pecho, inhala, y al exhalar, cadera arriba, y atrás, ahora voy a flexionar ambos, ambas piernas, boto talones, y estiro piernas, boto talón, estiro, respiro ahí, respiro ahí, mantengo, presiono manos al piso, llevo el peso de mi cuerpo hacia atrás, flexiono, miro al frente y doy un paso largo, exhalo, el otro, medio alza, exhalo, me doblo, inhalo, subo, brazos arriba, lado, exhalo, centro del pecho, centro del pecho, inhalo, exhalo, intenta ahora estirar piernas, ir bajando un poco más, medio alza, piernas estiradas, y exhalo, voy a planchar, trata de cargarte con tus brazos, plancha baja, puedes recargar tus rodillas, inhalo, perro arriba, y exhalo, perro abajo, y ahí observa cómo está tu perro, si está muy abierto, o sea, si mis pies están muy atrás, mis manos muy al frente, yo no puedo hacer una extensión adecuada, incluso me puedo lastimar porque me voy resbalando, si mi perro está muy cerrado, realmente no estoy haciendo el esfuerzo necesario para alargar mi columna, como un metro de distancia, más o menos entre manos y pies, y ahí, voy a llevar pierna derecha, arriba, y voy a abrir mi cadera, observa cómo estoy rotando, lo voy a hacer de la otra pierna para que observes, mi pecho se abre, respira ahí, exhalo, exhalo, respira, eso es, regreso, y voy del otro lado, tú lleva la izquierda arriba, y abro mi cadera, bien, regreso abajo, rodillas abiertas a lo ancho del tapete, vamos a darnos un descanso, cadera atrás, alabra tus brazos, mira, mira al frente, mira al frente, y nuevamente subo, perro que mira hacia abajo, pierna derecha arriba, y otra vez, vamos a abrir cadera, y esta vez, vas a flexionar tu pierna derecha, y con tu cabeza por encima del hombro, quieres ver tu pie derecho, voltea a ver tu pie derecho, respiro, regreso arriba, y ya como, cambio, izquierdo arriba, y ahora, flexiono y abro, por encima del hombro, quiero ver mi pie izquierdo, estiro, bajo, y otra vez, descansa, rodillas al piso, abiertos a lo ancho de tu tapete, cadera hacia tus pies, bajo, cadera, y otra vez, mira adelante, lleva tus manos hacia atrás, hacia atrás, atrás, lanza el pecho al frente, mirada hacia arriba. Siente cómo se estiran tus empeines, es normal si sientes alguna presión o cierto dolorcito o estiramiento en la parte de los empeines. Fundamental, es importante que se flexibilicen, pero mientras eso pasa, se siente mucha tensión ahí. Respira. Empieza a sentir ya el calorcito, ya el sudor. Lleva las manos nuevamente al frente, pero creo que mira hacia abajo. Mirada adelante, pierna derecha, izquierda al frente. Medio paso, empuja, trata de estirar piernas, si es que ya puedes estirarlas. Exhalo, me doblo. Y por los lados, inhala, subo. Llevo brazos hacia arriba. Y al centro. Bien. ¿Cómo vamos? Eso. Respira. Abre tus piernas a lo ancho del tapete. Gírate a lo ancho de tu tapete. Los pies van en dirección hacia el frente. Abre hasta donde sientas que están trabajando, que están activas tus piernas, pero que no es demasiada apertura. Si yo no tengo flexibilidad suficiente y quiero abrir mucho, me puedo lastimar. Entonces, no abras tanto, a menos que tengas que hacer algún ajuste en alguna de las posturas que vamos a realizar. Bien. Entonces, lleva las manos hacia tu cadera, o más bien hacia la cintura. Y lo que quiero es con el dedo gordo empujar hacia el frente y cerrar mis codos como si se quisieran juntar. Entonces, empujo cadera al frente y codos hacia atrás. Y nada. Y al exhalar, voy rotando mi cadera de tal manera que yo bajo al piso. Tanto de acercar mis manos al piso, mi cabeza hacia el piso. Si no llego al piso, me puedo quedar o con manos en cadera, o con manos en las piernas. Y disfrutando justo el estiramiento de la parte posterior de las piernas. Respira, relaja, y siente como se alargan tus piernas. Llevo las manos hacia la cadera con la fuerza del abdomen, elevo. Inhalo. Exhalo, suelto manos. Y entonces, vamos a abrir la punta de nuestra pierna derecha a 90 grados. En dirección hacia la punta del tapete. Abre tus brazos. Trata de sacar tu talón un poquito hacia afuera. Inhalo. Y al exhalar, mi cadera izquierda empuja hacia el tras. Mi brazo derecho empuja hacia el frente. Y ya que hice ese alargamiento, entonces bajo mano para ir a un triángulo. Mi mano derecha descansa sobre pierna derecha. Y mi brazo izquierdo quiere apuntar hacia el cielo. De una manera cómoda. Si sientes mucha tensión en tu hombro y en tu cuello, puedes ir con brazos un poco más hacia abajo. Mantén ahí, mirada hacia tu pulgar. Respira. Si hay mucha tensión en tu cuello, puedes mirar hacia el frente. O darte un descanso mirando hacia abajo y continuar. Gira tu mirada hacia el pie. Fuerza del abdomen eleva. Cierro derecha. Abro izquierda. Entonces ya cambié. De lado. El talón de atrás. Lo voto. La pierna izquierda. En dirección a la punta del tapete. Hago brazos. Inhalo. Y al exhalar, cadera derecha va hacia atrás. Brazo izquierdo va en dirección hacia el tapete, hacia la punta del tapete o hacia la pared. Inhalo. Y al exhalar, acomodo brazos. Abro pecho y mantengo. Recuerda que tu respiración es consciente. Recuerda que tu respiración es consciente. Mirada hacia abajo, regreso, cierro pierna izquierda y ahora nuevamente abro derecha. Ahí entonces voy a flexionar la pierna derecha, tratando de alinear lo más posible. Si es muy fuerte para mí la alineación, por lo menos que no te vayas demasiado adelante. Mirada hacia el dedo medio de la mano derecha y adoptar un guerrero dos, sintiendo la apertura en tu cadera. La rodilla derecha. La rodilla derecha quiere empujar hacia afuera y la cadera izquierda también, hacia afuera. Respira. Giro palmas. Giro palmas. Bueno, puedo llegar hasta donde me permita el cuerpo y abro pecho. No dejes de flexionar tu pierna derecha. Respira. 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 Regreso. Estiro. Libro la tensión en mis hombros, en mi cuello. Cierro punta. Bien. Date un descanso ahí. Libro la tensión. Y vamos al otro lado. Izquierda. Bota el talón de atrás. Abro y flexiono izquierda. Mirada hacia el dedo medio de la mano izquierda. Ombligo hacia adentro todo el tiempo para que tu tronco no esté adelante o a un lado. Esté todo el tiempo alineando hacia el centro. Abro rodillas. Abro rodillas. Abro cadera. Abro cadera. Me mantengo. Respiro. Arro. Un. 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 Cobertura del pecho, respira profundo, regresa, estiro, y suele. Libra la tensión, punta derecha al frente, llevo la izquierda adelante, suelta, librea la tensión en tus ingles. Inhala, llevo brazos arriba, exhala, centro y bajo manos. Inhala, medio alza, bajo a plancha. Inhala, plancha baja, puedes recargar pecho, barbilla al piso. Inhala, empuja tus manos hacia el piso para elevar tu espalda, tu pecho al frente. Inhala, punta de los pies, voy atrás. Inhala, respira. Respira. Miro adelante y llevo la pierna derecha en frente. Entre mis manos. Postura del corredor. Y ahí, con esa apertura, relajo mi rodilla. Relajo mi empeine al piso. Y elevo, empujo mis manos hacia la rodilla y dejo caer un poco mi cadera para sentir el estiramiento de la pierna de atrás. El muslo se abre. Miro al frente. Me abro mi cadera. Bien. Descanso abajo, coloca mis manos, coloca las manos al piso por delante de la pierna que está al frente. Si puedes descansar tus antebrazos, descansa antebrazos. Nuevamente regresa arriba. Con tu mano izquierda, quieres sostener tu pierna derecha y con el brazo derecho, quiero apuntar hacia mi pie izquierdo. Puedo quedarme aquí, tratando de mantener el equilibrio. O puedo intentar tomar mi empeine. Lentamente regreso. 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 Y voy atrás. Respiro. Suave respiro, relajo, libero tensión. Y cambio de lado. Llego el izquierdo al frente. En postura de corredor, bien larga. Observa que mi cadera está alineada con la rodilla, para que mi postura de corredor esté larga. Si tengo la cadera arriba, realmente no estoy haciendo la apertura que necesito. Y ahí entonces recargo mi rodilla. Dejo caer un poco mi cadera al frente, me apoyo sobre la rodilla izquierda y abro el pecho. Mira al frente. Mira al frente. Respiro. Respiro. Poco a poco dejo caer mis manos. Por fuera de mi pierna izquierda, me puedo quedar ahí relajando un poco más mi cadera o bajar con antebrazos. Desktop. Latest. Relax. Bien, regreso. Bien, arriba, mano izquierda toma pierna, perdón, mano derecha toma pierna izquierda y el brazo izquierdo apunta atrás. Me puedo quedar ahí o puedo tomar el empeño y hacer una torsión. Bien, voy regresando lento. La pierna del frente la llevo hacia atrás, fuerza del abdomen, acomodo, libero tensión, descansa rodillas al piso, cadera hacia atrás, brazos. Quieren tocar tus pies y descansa tu cabeza. Bien. Bien. Llevo manos hacia adelante. Entonces, por un costado saco mis piernas, junto a la planta de mis pies hacia el centro, inhalando, abro el pecho y al exhalar con mis codos, quiero presionar mis piernas para bajar. Voy regresando lento, estiro mis piernas. Haciendo mi cadera en el piso, llevo mis manos a los lados de la cadera para estirar columna. Mirada la punta de los pies, respiro profundo. Voy a flexionar un poquito mis piernas. Descanso mi abdomen sobre los muslos y quiero tocar mis pies. Relaja tu cabeza. Relaja tu cabeza. Descanso mi abdomen . Regresando lento. y ahí donde estás vas a bajar poco a poco para descansar espalda al piso vas a permitir que tu cadera se pegue en el piso tus hombros, tu espalda pega tus manos hacia el piso y nuevamente vamos a ir inhalando lento para despegar cadera del piso entrelazo dedos y empuja cadera viva muslos hacia tu rostro pecho hacia tu barbilla manténs voy bajando lento redondito, redondito rodillas hacia tu pecho hago giros chiquitos hacia un lado hago giros hacia el otro lado y bajo piernas las estiro adopto la postura de shavasana postura de relajación suelta tus piernas suelta tus brazos ábrelos un poquito hacia los costados permite que tus hombros se relajen hacia el piso suelta el piso date unos minutos con mucha conciencia de tu cuerpo de cómo estás de cómo te sientes después de esta práctica si detectas que hay alguna tensión en el cuerpo suéltala con tu exhalación todo este trabajo de atención permite que tu mente esté en el presente esté enfocado y atendiendo a tu cuerpo observa cómo está tu mente en dónde está cómo se siente todo tu cuerpo lo que está Y también te vas a inhalar profundo. Exhalas, sacas todo el aire que puedas. En tu siguiente inhalación empieza a darle movimiento al cuerpo. Mueve tus brazos, mueve tus piernas. Observa lo que necesita tu cuerpo, lo que te está pidiendo. Gírate hacia un costado. En postura fetal. Y poco a poco te incorporas para sentarte. Date una respiración profunda. Con esto concluimos la clase, la sesión, la práctica del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya relajado. Te haya hecho también trabajar, sentir la fuerza en tus muslos. Cuéntame cómo te sentiste. Cómo te fue en la práctica del día de hoy. Si hubo algo que tuviste, donde tuviste limitación, alguna tensión, algún dolor. Cualquier duda sobre la práctica la puedes dejar en los comentarios. Y yo estaré ahí revisando y contestando tus dudas. No olvides que todos los jueves vamos a estar aquí en Deporte Unam. Todos los jueves de junio a las 12. Y que hoy a las 5 también hay práctica de niños. No sé exactamente si es rugby, no recuerdo exactamente. Lo puedes ver en la página de Facebook. Ahí viene la publicación. Para que también los más chiquitos puedan hacer actividad. Y estar checando todo lo que Deporte Unam publica. Que es justamente dirigido para ti. Espero que te haya gustado la práctica. Que si no la pudiste practicar completa. Te des el tiempo de practicarla posteriormente. Este video va a estar justamente... O lo puedes consultar en la página de Facebook. Cuando tú lo quieras. Y recuerda que tenemos otras secuencias más atrás. Para que también las realices. Y bueno. Yo me despido. Soy Solimar Adame. Y espero te haya gustado. Te envío un saludo. Te envío un abrazo. Que estés muy bien. Bye.